Javier Aguirre Bisuet, delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado, dijo que hay un proceso de investigación por parte del Departamento de Control Interno Administrativo de la Infonavit. Esto después de que Lorenzo Chávez Zavala, delegado de la dependencia, fuera acusado de extorsionar a evaluadores. Según información del periódico local AM, los evaluadores denunciaron la extorsión el pasado sábado en la Asamblea Nacional de la Federación de Colegios Valuadores AC, celebrada en la Ciudad de México. Al respecto, el delegado de Gobernación comentó Yo sé que hay un procedimiento administrativo, no se habla todavía de denuncia, está en los medios. Yo estoy esperando instrucciones por parte del gobierno federal que nos digan cuál va a ser el procedimiento. Pero es lo único que puedo entender, que está sujeto, ni siquiera hay una denuncia como tal. Es un procedimiento administrativo interno del órgano de control del informavit. Luis García, Zona Franca.